Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo, en directo, hoy en la nueva olla del Club Cerro Porteño, que sin mal no se me ocurre, creo que faltan nueve días, sí, nueve días, y ya estamos teniendo la inauguración del estadio más coqueto, más moderno del fútbol paraguayo. Y por supuesto, a mi lado está el principal responsable, el presidente Cerro Porteño. Estamos en vivo a través de la fanpage de d10.com.py y también desde última hora en la fanpage del Facebook. Entonces, un saludo muy cordial a toda la gente. Nos gustaría que envíen sus preguntas, sus felicitaciones al presidente, que muy gentilmente, como siempre, se prestó para esta entrevista. Antes que nada, presidente, gracias por una vez más recibirnos en su casa. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos una vez más. Nos estuvimos tantas veces, pero las veces que vinimos, vimos lo enorme a la base de esta fantástica obra. Y hoy con mucho orgullo, ya un poquito más de una semana, para tener las 45.000 almas que van a alentar una fiesta realmente inolvidable. Presidente, estamos para también contarle a la gente, como pueden ver de fondo, está el escenario, está el gramado, está el campo de juego, pero nosotros estamos en el palco número 75, lateral, que da hacia la calle Novena. Imagínense la vista que tenemos acá, presidente. El último, Paco, lateral, es de Novena, y eso es lo más importante, que el estadio tiene una circunferencia ideal, un óvalo, un óvalo medio redondo, no sé cómo llamarle, los arquitectos van a saber, pero podemos decir que el proyecto original nos ayudó mucho a poder mejorarlo, a poder hacerlo crecer para arriba, y hoy tener un estadio de nivel FIFA que nos enorgullece, porque primero es el estadio de todos los cerritas, por prioridad, por sentimiento y por pasión, y después para todos los paraguayos que van a llegar para jugar un partido, los rivales, que se vengan a la selección paraguaya, y bueno, los eventos musicales, artísticos, hasta religiosos tal vez, con mucho gusto. Presidente, seguramente las preguntas son repetidas y todas las hacen, pero me gustaría hacer un poco de historia, brevemente, ¿cómo nació la idea de reformar el estadio del Club Cerro Porteño? ¿Cómo nació eso? Bueno, a través de los años nosotros veníamos escuchando la olla monumental, que puede aumentar, que puede crecer, que puede ser mucho más grande, y al ganar la apertura 2015, ya veníamos bien en el campeonato y empezamos a proyectar con los profesionales que tenemos, el ingeniero Angulo, el ingeniero Duarte y otros más, mejor los nombres, son varios, empezamos a proyectar la verdadera olla monumental, la nueva olla, ¿verdad? Hoy es una realidad, dos años de trabajo, dos años y medio de la proyección, y ahora ya es una realidad, lo hicimos muy bien, gracias a un equipo profesional de primerísimo nivel, proyectistas muy capacitados, calculistas de hormigón, lo mejor que tiene el país, y mano obra paraguaya, fíjate que este techo hizo una presa paraguaya, la gran mayoría de las butacas son paraguayas, estas sí son importadas, pero en línea general, ¿cómo decirte? Se apostó por lo nacional, creímos que pudimos hacer la obra, crecimos, porque la bandeja prevista era solamente la de Norte. Claro, había doble, el proyecto inicial era presidente de eso, ¿no? Y pues hicimos toda la bandeja, ¿verdad? Tuvimos algunos roces internos porque era muy ambicioso, muy complicado, iba a demorar la obra, pero finalmente lo pudimos hacer, con toda la butaca, con sus obras laterales, los baños, las cantinas, los accesos cómodos, amplios, seguros, y bueno, ya acá estamos, ya estamos con un estadio a nivel FIFA en Paraguay, el más amplio, el mejor, y el que marca la historia, porque es el estadio más grande del Paraguay en la historia del país, y también, por supuesto, el club cerro porteño. Presidente, ¿qué le dicen a usted las personas, no solamente cerristas, imagínense lo que le deben decir los cerristas cuando se encuentra ocasionalmente por allí, teniendo en cuenta de que tardó en filtrarse las imágenes de cómo iban llevando, pero uno ingresa a la página de lanuevahoya.com.py y podría encontrar todos los avances, eso se viralizaba a través de las redes sociales, y hoy nos encontramos con que ya está todo listo. ¿Qué le dicen las personas? Presidente, o sea, ¿cómo vas a invertir o al contrario, le felicitan? Los felicitan, algunos nos dijeron que estaban un poco locos, ¿verdad? La verdad es que la envergadura que fue tomando la obra fue mayor que la prevista, ¿verdad? Cuando teníamos solamente la doble bandeja norte, ya estaba toda cargada, era un gran desafío dar la vuelta entera y hacerla, porque no es solamente hormigón, hormigón no es lo mejor, lo más barato, dentro de lo que cuesta, ¿verdad? Pero en la medida que avanzamos, cada vez más entusiasmado, y subíamos alguna foto, recorríamos, pero vivimos acá, nos mudamos la olla, para hoy darle a Barrio Obrero el estadio que se merece, a Cruz Cerro Porteño el sitial que se merece, y Dios nos puso aquí, históricamente hablando, Dios nos puso acá. Los socios no votaron, pero en este momento yo te puedo decir que gracias a él, porque no hubiésemos podido, sin el equipo humano que compone esta comisión directiva, las subcomisiones varias, entre ellas la estadio y seguridad, no hay posibilidades. Mucha gente ad honorem serrista que vinieron por la pasión, el sentimiento, el compromiso, y gracias a ellos, y un poquito también que empujé yo, era porque entre todos hicimos este estadio. Presidente, me gustaría que comparta a lo que me había comentado a mí, y solamente a mí, una vez que estábamos charlando también, dentro de una nota que le había realizado, la decisión, que me dijo que estaba en su casa, solo, medio que, porque yo le preguntaba por la familia, que le decía, presidente, ¿cómo va a tomar tal decisión? Y me dijo, no, fue una cuestión personal, muy adentro, usted sintió esa necesidad de hacer esto. Sí, porque, por ejemplo, el estacionamiento hoy tiene tres plantas más una planta baja, son 12.000 metros cuadrados. Nosotros teníamos 1.000 metros de estacionamiento, 1.200, ahora tenemos 12.000. Podemos tener 21.000 metros, porque tenemos todavía para tres pisos más, ¿verdad? Claro, quiero que firmemos después de ese estacionamiento. Bueno, la decisión de la doble bandeja, sí, realmente fue mía. No me quedó jana de jana de loriar, pero es así, porque estamos acostumbrados a remodelar obras, ¿verdad? En el país, construimos, bueno, ustedes saben, somos una familia de laburo, ¿verdad? Entonces, estoy acostumbrado yo a estos desafíos. Tengo miedo a las obras de gran magnitud, pero esto ya era diferente. Porque esto, para financiar, para recuperar, esto no es tan fácil, ¿verdad? Está sobre bien mencionado, pero era la oportunidad. Por eso dije que Dios nos puso aquí. Si no hacíamos, yo no sé cuándo se iba a volver a hacer. Y bueno, yo no me quedo llevar mérito. Somos un equipo de trabajo. Hoy ya está esa doble bandeja. Ahí vemos el gimnasio un monstruo. Vemos que todo lo que planificamos se está haciendo. Y que, bueno, vamos a terminar, vamos a estar orgullosos. Y la historia nos va a indicar como que tuvimos la visión, el espíritu, por ese ritmo que tenemos. Y creo que eso no se puede pagar con dinero. Solamente con el cariño que sentimos cada día. Presidente, dentro de nueve días, ¿qué va a encontrar la gente que venga a la inauguración acá? Un super estadio, que así vacío y todo ya da gusto estar. Un show inédito, jamás visto en Paraguay. ¿Cómo es eso, Presidente? Y un super show, no es sorpresa. Super show. ¿Pero está bien guardado hasta eso? Casi todo vino de Inglaterra, por ejemplo, los equipos. Eso te puedo decir. Es una pista ya. Viene de Europa. No viene ni siquiera de... Claro. ¿Uno solo de un grupo? No, varios grupos, pero lo más importante es el trabajo, el show. Y aparte del grupo nacional que canta la música de cerro, ¿verdad? Ya sonido, de las luces, de la música, de la presentación histórica de lo que fue el club, cómo nació, de la presentación de estrellas de los años de cerro, de jugadores actuales. Y después jugamos con Boca, ¿verdad? Creo que es el rival ideal para este tipo de partidos y todo se viene muy fuerte. Muy lindo, muy atractivo. Como se merece la mitad más uno de este país, que le vamos a honrar y le vamos a agasajar, porque este estadio lo hicimos para ellos. Presidente, los palcos ya fueron adquiridos en su totalidad y me imagino que hay personas que llegaron tarde y bueno... Ya no hay más, 93 palcos vendidos. Este es uno de ellos. Fíjate la vista que tiene. Bueno, estamos muy orgullosos de la respuesta de la gente, ¿verdad? Con la confianza en un estadio que todavía no se veía y la gente ya estaba comprando todos los palcos. Demasiadas cosas útiles, demasiadas, vamos a decir, demostraciones de confianza, de afecto. Que, como te dije, no se compra con dinero. Se construye esa confianza. Nosotros la hemos logrado construir en un país con donde no hay credibilidad en nada. Nosotros lo hemos logrado, conquistamos eso y acá está el estadio. Presidente, en la campaña de asociarse al Club Cerro Porteño, de los hinchas que suelen venir a la cancha y que tal vez por algo de motivo no son socios, hay muchos de ellos que sí, esta vez, apostaron a Cerro Porteño. Se están asociando. E incluso muchas personas que se tuvieron que actualizar, de ponerse al día. Y gente de afuera. Nosotros leemos en redes sociales de gente, especialmente que ahora está viendo la señal a través de Última Hora, que se asocie también el socio internacional. Que se asocie porque cuando vengan, venir a este estadio solamente por ser socio, es muy poco dinero para todo lo que esto vale. Claro que siempre cuesta pagar cualquier cuota, pero la verdad que esto vale con creces, ¿verdad? Y lo que se viene, porque esto todavía no está terminado, ¿verdad? Todavía tenemos muchas cuestiones que vamos a desarrollar dentro del proyecto inmobiliario. Todo este barrio se beneficia con la olla. Las propiedades valen más dinero, la luz ilumina a Cerro Porteño, al barrio, trae mucha alegría, una visión diferente. Creo que tenemos mucho que hacer todavía. Así que esto es un comienzo que va a tener, vamos a decir, un desarrollo progresivo con el correr de los meses, de los años, para que Barrio Obrero sea no solamente el más populoso barrio de Paguay, sino uno de los mejores, ¿verdad? Y mobiliariamente hablando. Hay una alianza, al menos una intención muy fuerte que están teniendo con la Municipalidad de Asunción, para especialmente a nivel barrio, pero también en los alrededores del tema iluminación, de hacer, por ejemplo, una peatonal sobre Parapití. ¿Hay varias alternativas que se están manejando, Presidente? Sí, una de ellas es la Municipalidad con el tema de asfaltado y demás hierbas. Otra es con la parte de seguridad. Son cuestiones encaminadas, no son todas cuestiones resueltas. Hay que entender que la Municipalidad lucra con esto. El apoyo es relativo y nosotros tenemos que pagar muchas cuestiones, ¿verdad? O sea, esto a nosotros, todo nos cuesta dinero. Nadie nos hace favores. Nosotros somos un club que trabajamos muy sacrificadamente y tratamos nosotros de, bueno, de cumplir con todo. Finalmente, la idea es que esto ya tiene la SEAM. Tenemos impacto ambiental aprobado. Son cosas importantes. El estadio tiene PSI completo como si fuera un shopping. Ahora vas a ver los pasillos, los palcos, en todos los niveles, caños de PSI, antiincendios, por todos lados. Realmente es una obra fabulosa de punta a punta. Presidente, por último, me encantaría que se dirija al pueblo de Cerro Porteño a través de ultimahora.com, que nos están viendo en vivo, también a través de D10, que le envío un mensaje y la invitación nuevamente para que vengan el sábado a lo que va a ser esta inauguración. Cómo no, cómo no. Bienvenidos todos. La Casa de la Mitama, uno. Esta obra es para el pueblo cerrista. También para el paraguayo en general, pero para el cerrista, por sobre todas las cosas, el show va a ser fantástico. Sé que vamos a estar más que repletos, disfrutando de una noche mágica, mágica en el corazón de Barrio Obrero, en la capital de Sentimiento, en la Catedral de la Pasión. Muchas gracias por esta nota, por la presencia, por el prestigio que nos dan también ustedes para venir a mostrar lo que hacemos con todo el corazón y poder disfrutar juntos esa noche una de las mejores noches de espectáculos del país en toda la historia. Gracias, presidente. Así pasaba Juan José Zapac en vivo, en directo, aquí desde la nueva olla que a nueve días ya se estará inaugurando la nueva casa del hincha de Cerro Porteño. Muchas gracias. Gracias.